¿Qué es el CECITES? El CECITES destacó la importancia de esta visita como un paso hacia el fortalecimiento de la educación en la región, concluyendo cómo la supervisión en el CECITES de Rancho Grande representa un ejemplo de cómo las autoridades locales pueden involucrarse activamente en el ámbito educativo, colaborando con las instituciones para mejorar la calidad de educación y el bienestar de los estudiantes. Los jóvenes tienen una gran oportunidad. Un CECITES como este, de calidad, no lo tiene cualquier comunidad. Son pocas, Rancho Grande, San José de los Urbes, Plateros, Estación San José, pero hay muchas otras comunidades. Fresnillo tenemos 258 comunidades y no es tan fácil tener un espacio digno como este. El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, llevó a cabo una visita de supervisión en las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, ubicado en la localidad Rancho Grande, con el objetivo de conocer de primera mano los avances y necesidades de este importante centro educativo. Acompañado por funcionarios del ayuntamiento y autoridades educativas locales, el alcalde fue recibido por Alejandro Samuel Colín, coordinador nacional del CECITES, quien guió al mandatario municipal en un recorrido por las instalaciones. Durante la visita, se destacó la importancia de esta institución en la formación de jóvenes en la región y su contribución al desarrollo económico y social del municipio. Durante la supervisión, el mandatario, Saúl Monreal Ávila, pudo constatar el estado de las aulas, laboratorios, biblioteca y áreas deportivas, así como la infraestructura en general. Además, tuvo la oportunidad de dialogar con docentes y estudiantes, quienes compartieron sus experiencias y necesidades. En su discurso, el presidente, Saúl Monreal Ávila, elogió el trabajo realizado por el personal docente y administrativo del CECITES, reconociendo su compromiso con la educación de calidad.